Pues mira, esa situación pues le pasa a todo mundo, ¿no? O sea, no puedes decir tú, no, pues yo quiero gastar un hijo porque no puedes, te vas y te tienes que ir porque ya tú tienes un compromiso, ¿no? Tanto con una compañía como con tus compañeros, aparte que es lo que te gusta, tienes que escoger. En mi caso, mis primeros dos hijos sí estuvieron en su infancia, estuvieron prácticamente con su mamá. Yo venía, pues venía y llegaba y no sé cómo. Y sí me tocó, pero ya el más chiquillo sí me tocó ya cuando subieron un poco, bajó un poco. Pero sí mis hijos sí, los primeros, mis dos hijos sí, sí tuvieron, no quiero decir abandono, pero sí. Con un padre ausente, por decirlo, con la familia, por así decirlo. Sí, porque hablábamos de dos meses, tres meses y llegar. No es tanto, ¿no? Pero de todas maneras... Es el que se usaba, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. Pasan situaciones que hay que resolver uno como padre, ¿no? Que hay que decidir. Entonces ahí de repente hay una descompensación de la escondita de los niños, ¿no? Y pues pasaron cosas y yo las tenía que resolver de allá. Se me pasaron dos o tres cosas con mis hijos. Pero eso es todo bien, todo bien. O sea, yo sé que es parte del show. Dicen por ahí que si quieres triunfar, olvídate de tu familia. Olvídate de todo. Si quieres hacerle la música, porque esto no es, ah, nomás voy a tocar y ya no. Esas veces hay ensayar, hay que hacer cosas, muchas cosas. Ahora que los hijos crecen, ¿cómo es que toman eso, no? Que de pensar de que está bien, ni modo, fue lo que me tocó. O es de papá, ¿por qué no? O ¿por qué decidiste esto? O ¿por qué no? O éramos menos. ¿Cómo es ahora esa relación? Bueno, en mi caso, pues mis hijos eran fantásticos míos. Ustedes no había problemas. Ellos me miraban en televisión y me estaban grabando. Para ellos, ella, como si estuviera con ellos, ¿no? Entonces, me di cuenta que no sé ellos en el lado emocional cómo lo tomarían, pero yo lo capté así, de esa manera de que ellos les gustaba que su papá estuviera así. Porque ellos finalmente iban a hacer una réplica mía. Ellos inspiraron en mí para hacer lo que ellos hicieron hacer. Que finalmente no lo hicieron. Porque se definió otras situaciones de la competencia y ya estaba duro. O sea, uno quiere ser rockero, ¿no? Le tenía que dar para el taxi y nunca traía dinero. No, pues mejor metete a la banda, loco, porque así no. Y ya se metió a la banda y empezó a estudiar. Y bueno, hizo su carrera y ya dejó aventar los pitos. Pero finalmente todo bien. O sea, la repercusión siento que no fue así. Ok. O sea, no lo sientes tan así. Y tampoco hay tanto reproche. Es una regresión a ellos, un estudio psicológico. Y no sentarse bien a ver. Dime la verdad, cabrón. Dime, cabrón, ¿te abandonaron? Pero sí hubo situaciones así, medias, que tenía que resolver yo, que así, pues, de vagancia, de rebeldía. Pues tú imagínate. Atiéndelo tú, cabrón. 14, 15 años y mi esposa sola, pues, y pues ahí, oye, así, a veces no me decían cosas. Pero todo bien. Yo creo que soy una de las personas que piensa que la parte familiar, en cuanto, por ejemplo, los que son casados, que tienen a su familia, yo creo que es como que sí un pilar de apoyo bien cabrón para que la persona tenga o disfrute de lo que hace. Porque cuántas veces no hemos escuchado el asunto en que dice, no, es que tú, más en adultos mayores, no, que es que yo te dejé hacer lo que tú quisiste, lo que tú querías. Y ahora, pues, por dejarte eso, pues, ya no, ya ahora ya desperdicié mi vida o ya no aproveché lo que yo quería por dejar que tú hicieras el éxito o que tú formaras parte de eso. ¿Y dónde quedo yo? O sea, yo creo que los, tanto como los hijos, como los padres, perdón, los hijos como la esposa o la novia forman algo muy importante, pues, para que sea de bien la carrera, pues, que se toman, al menos como músicos. Pues, pues, porque sin ellos yo creo que sí nos pararemos así un poco. Y sí tiene que ver, sí tiene que ver el apoyo, porque cuando tú no sientes el apoyo, por decirlo, y de hecho, ejemplos hay de raza que están en la cúspida, artistas, solistas, actores que se retiran por la familia. De tener un carrerón así de ser unos influencers porque prefieren la familia. Es una cuestión de criterios. Claro. Y cuando tú dices, no, pues, te voy a dar, pues, voy a hacer que es mi familia, pues, a mis padres. Y, pues, son cosas que finalmente es lo que tú quieres y algo tiene que tener consecuencias, ¿no? Así es. Para bien o para mal. ¿A ustedes cómo les va con ese lado? Todo bien. Nosotros no hemos salido al extranjero, pero tiene planos la banda de salir también a trabajar. Pero ahí vamos a sentir. Pero bueno, los muros ya están grandes. Ustedes, ándale, o sea, el problema cuando tienes niños de seis años, cinco años. Claro. Como Saúlito. Ok, que le toca sufrir ahí un poquito. Sí, es verdad, pues. Sí, que es. Imagínate que te vas a Estados Unidos. Te vas a Estados Unidos. Por decirlo así, las grandes ocupaciones que nomás vienen por la ropa o vienen a cambiarse y traen dinero o mandan dinero porque no pueden ni venir porque tocan el fin de semana y entre semana hay promociones y cosas así. Y 15, 20 días, un mes. Y así. Dos meses. Es duro eso, es duro. Es difícil, pero hay que, es parte de la fama, ¿no? Es parte del éxito. Finalmente los haces por lograr algo. Pero hay que platicarlo, hay que decírselo y sí lo entienden. Sí, claro. Se platica, se platica.